Señor Presidente, este dictamen ha sido tratado en la comisión de la cual he sido y considero, señor Presidente, para que se vuelte el número de tres, ya que tiene el dictamen favorable para que sea aprobable. Concejal, ¿cuál es la moción de la comisión de la comisión de la comisión? Sí, señor Presidente, a pesar de que tiene, como dice, dictamen de comisión, solicitamos que se están de expediente por expediente, ya que hay expediente importante, como por ejemplo la red de tierra, la donación del partido judicialista. Hay expedientes que se merecen debatos, que se merecen escuchar a ustedes, que seguramente no van a votar sobre la pregunta. Así que, por favor, que no sea expediente, que no sea expediente, y de esa posibilidad de conservar la comisión. Bien, se encuentran dos mociones, una de concejal Nieva, y una de concejal de la mano, se pasa a la votación de concejal Nieva, en todas las que se han hecho la mandira, se les ha hecho la mandira. Aprobado la votación de concejal Nieva, con dictamen de comisión favorable, punto uno, punto dos y punto tres, aprobado.